Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Vamos iniciando pronóstico para el día de hoy sábado en la MLB Con una totalidad de 17 partidos señores Hoy parte de los equipos que me están gustando para llevarse la victoria El equipo de Atlanta, el equipo de Minnesota From Line Con over en la lomita, 1 y 0 con 159 de efectividad Bueno a las 2 y 10, enfrentando al DEM el equipo de Kansas City También nos está gustando el equipo de Miami, Cincinnati Deben estar allí anexándose la victoria en el día de hoy Quienes habla les saluda como siempre Josmin Mustiola por acá Sirviéndole con toda la asesoría, toda la información Y lo que a usted más le votan los ganadores Así que sin más preámbulos, vamos entrando en materia completica Con todo el boletín informativo Así es, vamos en de ya, dándole play a lo que es la información para el día de hoy Ya allí de forma adelantada recomendamos 4 informaciones 4 partidos que según nuestra óptica lo veo fácil Para que usted consiga lo grande en el día de hoy Una jornada en la MLB con 17 encuentros Arrascando a las 12 y 10 Con la doble tanda entre Baltimore y el equipo de Detroit 1 y 5 piratas Washington También en doble tanda Y culminaremos con la batalla de San Luis Y el equipo de los Doyer a las 9 y 10 De la noche Vaya dándole me gusta a través de YouTube Lo que nos están sintonizando Me gusta, me gusta, me gusta Aquí la manito con el dedito hacia arriba Importantísimo que hoy superemos los 1000 me gusta A través de TikTok Me gusta aquí en el corazoncito Me gusta, me gusta, me gusta Y a través de Instagram Denle me gusta aquí abajo El corazón está por aquí Abajito Otro de los equipos que deben estar ganando en el día de hoy Nos está gustando el equipo de los padres de San Diego Voy a de local Lanzayu y Muscro 1 y 0 con 5.40 De efectividad Va a su segunda actuación Bueno, debutó No lanzando de manera dominante Pero al final de todo Se llevaron a la victoria Que es lo más importante Allí hoy enfrentan al equipo de los Gigantes de San Francisco 6 y 5 Yo pienso que debe estar allí Llevándose el triunfo Milwaukee también nos está gustando Con Corbin Bors Hoy en la loma señores 2 y 1 con 4, 5, 5 Él no tuvo un arranque tan positivo Tan dominante Pero recientemente Está lanzando fenomenal Tres últimas salidas De Waiji 2 y 0 con 1.96 Tronando fuerte Sin duda alguna Que hoy de local Ante Amagen Juego Interliga Para mí debe estar allí Anexándose La victoria Tampa, Bella, Arizona Y Dodgers Son tres equipos Que para mí También ganan En el día de hoy Por el equipo de Tampa Bueno Según la página de MNB Estará abriendo Fulcher Por Arizona Que estará abriendo Henry Y por el equipo de los Dodgers Estará abriendo Clayton Kevchak En el día de hoy En la NBA Hay un solo partido Hoy no lo voy a pronosticar Totalmente excluida Esta jornada desierta En la NBA Y bueno Ayer todavía Con esa gran victoria De los Ángeles Naked Que el run line Que le dije Que era lo más fijo Era una jugada Millonaria A través de nuestro grupo VIP Y ahí estuvo Respondiendo 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 Ganó de bromita Ganó por 40 puntos De diferencia Esa es la ventaja Que con Jomino De una Por Teno Liga Ayer también hubo Morocha A través de la información Con la victoria Corta En cinco iris Del equipo De los bravos De Atlanta Que lo indicamos A ganar Así que vamos a continuar Con información Porque se está ganando Se está consiguiendo La gente está feliz Cuando la gente está ganando La gente está tranquila Y cuando está perdiendo Bueno La cabeza Me explota totalmente Hasta a uno Le pasa Como pronosticador Bueno Yo que siento Responsabilidad Bueno Total Al 101% De cada jugada Que recomiendo Así que bueno No todos Tienen Y sienten Esa gran responsabilidad Con sus clientes Hoy Y doble tanda Como lo dije De Mortimer En Detroit Allí yo no me mento No pronostico Al igual que la doble tanda De Piratas Y el equipo De los nacionales De Washington Nos está gustando La baja De los marineros Y Toronto Estará avanzando Flexen Por el equipo De los marineros Él tiene Cuatro aperturas Y cuatro derrotas El equipo No lo ha apoyado Y enfrenta A Kevin Gozman Que llega con 2-8-4 De efectividad En lo que va De este primer mes De temporada Nos está gustando La baja notación En nueve carreras Con una probabilidad De 79 Por ciento Aquellos interesados En ganar 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 Sumar Con nuestro VIP Vaya a nuestro perfil En Tik Tok Ahí está el enlace Vaya desde ya Los amigos A través de YouTube La vista Aquí abajo Que me estoy colocando El contacto directo Para que se unan Y jueguen Bien asesorado Aquí no vamos a estar ofreciendo Aquí yo no ofrezco Lo que no voy a cumplir Que nuestro plan VIP De que voy a estar indicando No vamos a indicar Tres parley Diario ¿Quién indica Tres parley diario? Que es tener un saco De billetes Señores Yo mi motivo Indica Uno diario Uno solito Porque cuando uno va a ganar Lo va a hacer Con esa sola información Y la jugada millonaria Que sigue Dictando cátedra No se quede por fuera Del plan VIP No vea los tiros De leno Señores Métase ahí en el vaporón Como decimos Acá en Venezuela Para que sienta El calor De la información Efectiva Que indicamos Por acá en nuestro grupo Día atrás Día Nos está gustando La alta de Cleveland Y el equipo de Boston Partido complicado Fíjense que estará Viendo aquí Zach Plessa Zach Plessa Tiene cuatro aperturas Entre ellas Señora alta Y Brian Velo Que abre por el equipo De Boston Tiene dos aperturas Y en los dos partidos Señora alta Estamos hablando Que cuando ellos lanzan Prácticamente Las tendencias Se disparan Disparadas totalmente Para un partido De mucha anotación Y no puede ser coincidencia Que todos los lanzadores Hoy se estén enfrentando Y la tendencia Diga prescinte Así que nos gusta Esta alta En el día De hoy Y la otra alta Solamente dos altas Me gustan Para esta programación La que acabo De destacar Y la alta Anotación De Yankees Y Dex Están avanzando Brito Por el equipo De los Yankees 0 y 2 con 12 91 de inefectividad En sus tres últimas Aperturas Ha sido un desastre Total Lo están bateando Con libertad Y Nathan Giovanni Que es un lanzador Vulnerable También tiene 5.82 de efectividad En sus tres últimas Salidas De la baja anotación Que nos están quedando Nos está quedando Por allí Bueno ya mencionamos La baja de marineros Y el equipo De Toronto Y la baja anotación También del juego De Finadelfia Y Hilton Juego Interligas Para el día De hoy Los amigos Que deseen Nuestra guía digital También deseen Nuestra guía En audiovisual Aquí abajo Están los enlaces En YouTube Aquí abajo YouTube 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 Para que usted mismo Se meta Digino Ayer hubo juzgada Millonaria Hubo moro ya Asesina Seguimos ganando Y hoy A seguir allí La línea Aquí nos ofrecemos Lo que no vamos A cumplir Aquí yo mi multibola No indica Los en la pelota Menos 200 Aquí yo mi multibola No indica Logros en la NBA Menos 200 Menos 300 Menos 500 Menos 1000 En la NBA A yo mi multibola Nadie se lo gana Porque todos los logros Son menos 110 Y en la pelota Menos 110 Menos 120 Más 105 Más 110 Menos 130 Menos 140 Al logro que si dan Buen billetico Ok Así que muy importante Para que ustedes tengan Bastante claridad De lo que manejamos acá Con nuestro trabajo En los pronósticos En TicTon Ya me voy despidiendo Dele aquí a la cruz En signo positivo Para que nos siga Yo mi multibola Para todos ustedes Que la bendición de Dios Acarice sus sueños Que sea una programación Sabatina Llena de éxito Total No me metí en la NBA Pero si Con la información Casi que completa En la NBA A excepción De las dos dobles tandas Que se presentan En esta jornada Sabatina Mucho éxito Señores Y hoy a nuestro VIP Lo están Bañando No riegue la voz Lo están bañando Que usted Va a conseguir sabroso Con esa orientación Excelente Sabado Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo con más power